Ya está grabando. Entonces vamos a hacer la superficie. Trabajamos creando la superficie del terreno. Y la frase va a ser sobre la superficie y el perfil. Entonces decía, creo mi superficie, botón derecho, crear surface. Le pongo el nombre, terreno, guión, hhr. Y decía que dice que debe tener cubos de nivel cada 50 centímetros. La equidistancia cada 50 cascales. Ni siquiera tiene que crearlo. Eso genera una carpeta. Una carpeta que se llama el nombre que le he puesto a la superficie. Dentro de esa carpeta hay una carpeta de definición. Hay muchas fuentes de datos para crear esto. Por ejemplo, cuando lleven carreteras, la fuente será Contours. Para cuando se está haciendo topografía, la fuente será Point Groups. Botón derecho y añadimos. Y dice la hoja, ¿no? Utilizando el grupo All Points. Acá está el grupo All Points. Utilizando ese grupo, vamos a crear la superficie. Ok. Le decimos aplicar. Ok. Ya está. Entonces, en este instante, se ha modelado la superficie. Las curvas de nivel están cada espaciamiento que estamos diciendo. Esto, por si acaso, está en una guía que se supone ustedes deben hacer por su propia cuenta. Tienen que abrir la guía y empezar a chequear todo esto. Cómo editar. Una de las tareas que está ahorita dice ponerle los textos, los niveles a las curvas principales. Entonces, me voy al menú de anotación. Me voy a la etiqueta que está acá arriba, que dice añadir etiquetas. Busco la opción superficie, surface. Y busco la opción curvas simples. Entonces, tengo a ver quién se está metiendo con su audio. A ver, vamos a ver. Alguien está. Y hay siete personas. Ya le parece que tu micro está abierto. Voy a callar. Ya está callado todo. ¿Ya? Ok. Entonces, decía, le voy a poner curvas mayores, curvas menores, los estilos, para que coloque las etiquetas de cada uno. Simplemente hacen esto, añadir, vienen, pican la curva y le colocan la etiqueta. La 9750. Las curvas principales, dice la teoría, dice el ejercicio. O sea, las curvas que tienen un color más resaltante. En este caso, las rojas, las rojas más claras. Entonces, esa es la parte del ejercicio. Ahí estoy capturando en el modo, voy a poner el modo nearest, cercano. Para poner un punto medio por acá. Entonces, esa es la manera como tendría que colocar las curvas principales. Las etiquetas para cada uno. Donde caigan, ¿no? Ya caen unas curvas principales. Ya está. Entonces, ya tengo las etiquetas. Ya cumplí esta otra parte. Acá dice después, calcular las siguientes pendientes. Ya vamos a calcular la pendiente que une estos puntos. Habíamos dicho el 257 con el 242. Entonces, primero hacemos las líneas. Para que se queden ahí. Línea 247, 242. Comando, point number, 247, enter, 257. A ver, otra vez. A ver, 257, 242. Es la 257 a la 242. Comando, comando línea, decía L, enter, point number, 257, 242. Lo dibujo nada. A ver, otra vez. La 247 está por acá. 257 está acá. A ver, point number, 257, enter. No, point number, dice, no, es un control. A ver, 257. Ahí lo estoy viendo. No estoy viendo la 257. Ahora sí, a la 242. Ya dibujé la primera línea. De esa voy a calcular su pendiente. De esa otra dice, la 85 a la 239. Línea otra vez. Ya, point number. 85 Enter 239 Esta es una más Más inclinada Y por último Por último 238 a 147 Línea otra vez Línea Point number ¿Cuál era? Acá es 238 a 147 238 a 147 147 147 147 Ya está Ya tengo estas líneas Entonces vamos a Vamos a hacer la pendiente Entramos otra vez al menú de Labels Todos estos estilos Ya están personalizados en su plantilla Usted no tiene que crear un estilo Ya yo me he dado ese trabajo El menú comando Slope Cuando hacen el comando Slope Entonces ya está listo para que ustedes digan Añadir Escogen un punto Dicen uno o dos Dos puntos Two Point 200 Este de aquí hacia abajo Capturamos este endpoint ahí Que automáticamente me busco una línea Y en medio me pone la pendiente Este otro Que le da diagonal Desde el 85 A la parte inferior También es negativa Y este sale así Y también sale la pendiente De este lado Y el último Este salió de abajo hacia arriba 238 a 147 Capturo Y me voy a la parte superior Aquí cuando uso mi comando Pan En mi computadora se congela Espero que no se vuelve Si no ahí tenemos que cortar el video Y continuar en un rato Hasta que recupere todo el espacio perdido Ya se colgó Ahí va Se recuperó Vamos a ver Si se me voy a escapar Si se puede Ya Hay alguna pregunta Mientras tanto Mientras pasa esto Nadie tiene una pregunta Todos están silenciosos Ya Entonces este Nos está faltando Los pasos finales Ya creé las pendientes Lo último que le toca Es el perfil longitudinal Yo debería tener un eje Para dibujar eso Entonces voy a aprovechar Que el eje ya se arregló Vas a activar los nav f3 Y voy a activar otra vez F2 no f3 Ahí está Ya está Estas son las pendientes A ver Antes de crear el perfil Voy a grabarlo Voy a grabar mi archivo Esto es lo que ustedes tienen que hacer Así me tienen que entregar el archivo Cualquiera que me entregue Con nombres Trululú Tralalá Y esas cosas Que quieren Saben poner Por favor Ya saben Que no les va a ir muy bien Ya entonces Voy a grabar mi archivo En la semana 14 Era el semestre pasado En la fotografía Acá Y voy a poner La parte Está ahí En la semana 14 LV1 En el 2019 Y voy a poner LV1 Sol Acá ya está Sol Pero acá hay Sol 1 La solución 1 Ya Entonces Esto es lo que Yo tengo Ya está Listo Entonces Ese es Ah no Perdón Disculpe Yo he cometido El error Que quería que ustedes no cometen Es así LV1 Sol Es su nombre Y su apellido No voy a poder grabar Otra vez Pero por favor Tengan cuidado Con esto Ya no puedo hacer mucho Con este tema Ok Bueno La parte final El perfil longitudinal Vamos a suponer Que yo les pido Que me hagan un perfil Así Ustedes han hecho Su perfil Partiendo de un punto Conocido Vamos a poner Este es un punto Conocido Han bajado Con una serie De líneas F3 Voy a venir por acá Voy a dar la vuelta Me voy a venir Por este lado Voy a subir Acá Y voy a regresar Al primer punto Aproximadamente No lo voy a pegar Lo voy a regresar por acá Este sería Un perfil Digamos Una polilínea Que define Su perfil Del recorrido Que han hecho Por los tablones Y todo eso En el lado Entonces voy a hacer El perfil Oficinal De esta polilínea Yo lo hice De forma rápida De forma rápida Es esto Selecciona Botón derecho Quick profile Quick profile Que implica Que va a abrir esta caja Escoge El tipo de perfil De terreno Escoge La exageración Uno en uno Ponen acá Pican Y ya está Ese es el perfil Del terreno Empieza en un punto Y es el mismo punto Lo que ustedes Se supone van a hacer Recuerda que este perfil Hemos hecho Que se borra Cuando yo grabo Si yo pongo save Se va a borrar A ver Pongo save Se borra Para que no se borre Que tengo que hacer Tengo que explotarlo Control Z Ya lo dejado Y lo exploto Con AutoCAD Una vez explotado Con AutoCAD Ya se convierte Un bloque Así yo grave No pasa nada No se borra Pero ya no es dinámico Ahora El camino formal Es este Vamos a convertir Esta polilínea En un alineamiento Entramos en el medio De alineamiento Esto se debe Para carreteras Ya Y para todo tipo De obra civil Que requiera un eje Creamos un alineamiento Desde objetos Seleccionamos El alineamiento La flecha Está en el flujo Esta flechita Está diciendo Que vaya en este sentido Estoy de acuerdo Le doy enter Sale una caja de diálogo Le voy a poner Eje Eje que más Eje guión que HH Is iniciales Esto del site Ya tiene todo un tema Tengo un perfil De alineamiento Voy a crear Unas etiquetas Vamos a ver Que etiquetas Tienen Las etiquetas Mayores cada 10 metros Vamos a poner Cada 5 Que sea más Más densa Trazos Juntos de quiebre Está bien No le voy a agregar Curvas No le voy a poner Velocidad y diseño Estas cosas Porque esto es una Carretera mexicana Borrar la entidad existente Va a borrar esa línea Ok Y ahí está Mi alineamiento Este es el alineamiento Empieza en el 0-0 Da toda la vuelta Y termina en 195 Entonces yo quiero Hacer ahora Mi perfil Es un poco diferente ¿No? Crear Surface Profile Este acá Crear en el perfil De superficie Tengo el eje Tengo el terreno Añado Escojo el estilo Terreno Casi similar ¿No? Solo que esto va a crear Un objeto permanente ¿Ya? No va a ser como El perfil rápido Digo que dibuje En la vista del perfil ¿Qué cosa es la vista del perfil? Es esta grilla Estas líneas El perfil es lo amarillo Y las líneas Los textos O sea La vista del perfil Que lo dibuje En la vista del perfil El eje El nombre El estilo Hemos usado este estilo Usaremos el mismo estilo Para la superficie Empieza en el 0 Y termina en el 194 No le colocamos etiquetas La única parte Que debemos cambiar acá Es sin etiquetas La versión Dice etiquetas Sin Porque si no Le colocamos un montón De textos Donde no debe Y se acabó Esto ya de acá Es cuando ya tienen Razante Y esas cosas Colpico un punto Y ahí está El mismo perfil Solo que este de acá No se borra Este está relacionado Vinculado con el perfil Muy bien La última parte La última parte Dice que Tienen que protear En una lámina A1 ¿Ya? O sea Acá según la teoría Yo ya terminé Ya terminé No ha pasado Ni 40 minutos Todavía tenemos Solamente han pasado 30 minutos Y ahí yo casi Terminé toda la Toda la tarea Me falta dibujar El plano En una escala 250 En una hoja A1 Mira hasta la escala Me dan A ver Entonces que dice 250 Primero hacemos Un rectángulo Llamamos Comando rect Rectángulo Rectángulo Rec De rectángulo Pico un punto En cualquier parte Y le digo Que mide 84 84 Redondo Tap 59.5 Ese es el tamaño De una hoja A1 En centímetros Le hago un margen De un centímetro Hacia adentro Y ya está Me dice Esta sería Una escala 1 en 100 Vamos a colocarla En la Tengo una capa Para esto Tengo mi capa Que se llama Capa Capa Marcos El de Marcos A veces incluso El de adentro Lo hago más grueso Le pongo un lapicero verde Espero que todos hayan visto Ya me quedan 10 minutos No más Y estamos bastante bien Para cerrar nuestro video Entonces aquí dice Escalado 50 Entonces escalo SC Escalo mi polígono 2.5 veces Y ahora escale Muevo mi polígono Lo acomodo por acá Y ya está Vamos a dejarle un espacio A ver si entra el perfil No sé si Está muy largo Porque yo era Era un perfilito Chico antes ¿No? Ahora yo lo hice Bastante largo A ver Si me ha pasado Que se ha quedado Amarrada la mano Esta Vamos a deshacer Ya se hizo Ya Entonces este Decía Voy a mover esto Voy a acomodar Mi perfil En la parte superior Este de acá Que es el perfil Que está vinculado Con el alineamiento Ya está Lo pongo acá Queda un poco fuera Ya lo voy a acomodar Esto está forzado ¿Qué más dice? Ya está Escalado 50 Listo para protear Dice la hoja Colocarle una malla Norte Este Entonces Hago un rectángulo Mando rect Otra vez Pero ahora interno Acá Y establezco La zona Que voy a colocar De la malla Estoy en escalado 50 Entonces Esa es la zona Donde voy a colocar De la malla Le hago AP Para llamar A la aplicación Si ustedes No tienen la aplicación Tienen que ser Paralelas Mi aplicación Se llama Coordinadas Le digo OK Le llamo El comando CNE Es el comando Ejecutable Entonces ahí Me dice Encierre El área Que quiere colocar De la malla Encierro Calco Prácticamente El rectángulo Que dibujé No, acá no hay Close Tengo que partir De un punto Y llegar al mismo punto Entra Ya está El espaciamiento De la malla Dice 25 Si el tamaño De la malla En la escala Es 2.5 Yo quiero que aparezca Con 2 milímetros Es 0.20 Por 2.5 Punto 50 Y aparece la malla Esta es mi malla Borro Esta al cuadrado Que ya No quede libre Que más dice Colocarle un membrete Ya ustedes Jalan el membrete Lo escala El membrete Está en escala 1 En 100 ¿Por cuánto Tiene que escalarlo? Escalo 1 En 100 A ver Vamos a hacer eso Donde yo tengo El membrete Acá Vamos a buscar En la librería En laboratorio En la semana 1 Laboratorio La guía de clase Guía 1 Guía 1 Creo que está Acá está Modelo de sello Voy a decir De alguna manera rápida Que es hacer esto Acá Lo pongo en cualquier parte Me pide un punto de inserción Voy a insertar acá Eso está En Le doy Enter Enter Y en Ya está Lo escalo SC 2.5 veces Porque como digo Eso estaba aún en 100 Escale 2.5 Ya está Muevo El último Previous Y Ya está listo Muevo todo Voy a mover bien Muevo todo Lo coloco Desde la esquina De acá abajo Y eso Lo coloco En la esquina Ahí Ya está Ya está Mi sello A ver ¿Qué más falta? Ya la parte final Ya le coloco El sello Con los datos Imprimirlo en PDF La última parte De la impresión Todo esto También está en una guía Control P Imprimir Me quedan 5 minutos 4 minutos y medio Escojo Mi Mi Plumas Las plumas Son los lapiceros Esto también está en la guía Cómo crear este archivo CTB Se revisen su guía Ahí está El proteo va a ser en PDF De alta calidad La hoja de dibujo Es un ISO ISO Expand ISO expandido Acá 841 por 594 Mínimos Esta es mi hoja Hago un window Window La ventana Desde la esquina roja Arriba Hasta la esquina roja En el lado opuesto Acá abajo Ya está Ahí le digo que sea Landscape O sea horizontal Que esté centrado Y aparentemente Ya está bien Está a todo el margen Pero acá yo he hecho algo Primeramente Si ustedes vean A las propiedades Acá donde dice Modificar Tamaño y papel Buscan esa misma hoja Hizo Hizo Spand Acá está Spand Este acá La misma que está acá Esta misma La tengo acá Entonces dice Modificar Tienen que asegurarse Que todos estos márgenes Digan 0, 0, 0 Porque si no dice Le va a dejar un margen Y le va a achicar el plano Y le va a dar Todos los problemas Que están teniendo Última Ah no Es que también falta Una cosa más Acá me falta Poner el fit Un truco Para protear Con escalas Como 250 Poner acá 1000 Y acá ponen 250 2, 50 Estoy proteando Escalas 1 en 250 A ver Ahora sí Miren Ahora sí Se ve que hay Unas Hay unas Zonas Que están Más Apretadas Si yo Otra vez Voy a regresar Esta hoja Propiedades Voy a modificar Tamaño Modificar Standard Paper Size Y busco La hoja Estaba acá arriba Hizo Spand Y fue muy rápido Está más arriba Entonces Son de Arch Aquí está Y eso es Spand 841 Entonces aquí Vamos a modificar Todo está en cero No debería yo Tener problemas Pero bueno No importa Ahí está Ok Ok Y le dices Listo Window Otra vez Por si acaso No sé Que esté picando Más la ventana Desde este extremo Hasta este extremo De acá arriba Ya A ver Cómo está Sigue con esos Marcos rojos Bueno De repente Yo puse 594 Bueno Yo puse 595 Podría estar Más Haga Hagamos la impresión Ok Buscamos la carpeta De almacenamiento Donde lo están guardando Ya Yo estoy Vando en el sitio Más escondido El año 2019 Topografía Semana 12 14 LNB1 2019 Ahí voy a guardar Con el mismo nombre O acá le pone Su inicial O su nombre Listo Se acabó La historia Si hacen todo esto En el tiempo Que se les ha dado Yo les aseguro Una buena nota ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Antes que cierre Se acaba Ahí el tiempo Entonces Ya está Ahorita se abre El PDF El emisor de PDF En Acrobat Ahí está Mi plano Miren Acrobat Reader Pasa algo interesante Tiene una opción Capas Acá Layers Estas son las capas Estas son las capas Las mismas capas Que usa AutoCAD Por ejemplo Si yo quisiera Apagar los puntos Los apago Desaparecerán Todos los puntos Si yo quise A ver Las curvas de nivel Las curvas de nivel No está No he creado Una capa O no están Deberían estar ahí Bueno Ahí está mi plano Listo señores Estos se van a su Impresor A su copiadora Y le dicen que imprima Y sale todo perfecto Aquí ha impreso a colores A curvas de nivel Todo lo demás Está en blanco y negro ¿Ya? Miren Acá arriba El perfil Con todos los textos Las curvas Este es un A1 Como decía Acá hay un espacio Como para hacer Otros detalles Pero para la NB1 Está bien Listo jóvenes Y no hay más A ver Hay unas preguntas Antes del cierre ¿Cuál tarea? Bueno ya dije eso ¿Qué va a quedar grabado Profe? Desde la superficie Profe Subirá Su canal Si ya está en mi canal Esto ahorita Un ratito lo subo ¿Cuánto tiempo? Una hora Y veinte Hora y cuarto ¿Debería demorar? ¿No debería demorar más? Bueno a veces Los alumnos Les tienen un poco Ya lo voy a subir Al canal No se preocupen Voy a eso A estar ahí Voy a subirlo al grupo Para que todos Voy a subirlo al grupo Voy a subirlo al grupo